Los dos clientes, los dos avatars que tenemos que hacer o dónde vamos a apuntar para vender es al que tenga la oportunidad, que necesite la oportunidad de la primera vivienda y al inversor que esté buscando propiedades baratas. ¿Para qué? Para sacar la plata del banco, sacar la plata de los plazos fijos o donde lo tenga y colocarla en una propiedad que de golpe le conviene esperar hasta que se mueva un poquito todo esto a que se tranquilice, pero él tiene su plata segura, la compró barata y tiene su ganancia asegurada. Esos son los dos avatars que nos quedan.